La Universidad del Magdalena a través de la Facultad de Ciencias de la Educación entregó a 130 estudiantes certificados de diplomados como opción de grado. El objetivo de los mismos es desarrollar competencias y fortalecerlas en un campo disciplinar específico e investigativo del estudiante. A través del diplomado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues promover, sabemos que ellos lo van a hacer, un cambio en los hábitos, en las costumbres y en las formas de aprendizaje, en los niveles precedentes con la seguridad de que esto va a impactar en la calidad de la educación en el entorno local y regional. Y sobre todo esa labor de alfabetización digital que tienen que hacer desde las escuelas y entender que lo digital es tan potente que puede ser también una herramienta para innovar y para cambiar cómo se hacen los procesos educativos en la escuela. En el evento, la institución entregó certificados en integración de las TIC, la enseñanza y el aprendizaje, y el diplomado de detección, prevención y atención a la primera infancia desde la comprensión e interculturalidad. Todo lo que aprendimos lo colocamos en práctica en nuestros medios, en el campo de nuestro trabajo, con nuestros estudiantes. Y lo que se trata de un diplomado de atención y atención es ver que niños nosotros tenemos, vemos y detectamos también, porque también hay problemas de organización, hay problemas de hiperactividad, o sea, son diferentes cosas que se presentan en los niños, como yo voy a tratar de que todo esto pueda ser una indicación, pueda yo, como enfrentarlo y ya eso, en la casa, y en el desarrollo de los niños que estén utilizando. En el mismo acto se hizo entrega de certificados a 15 docentes, tanto del distrito como del departamento, quienes cursaron el programa en pedagogía para profesionales no licenciados, el cual buscó servir a los docentes de diferentes profesiones que necesiten fortalecer su área pedagógica en la docencia. ¡Gracias!